oye que gasto como tan hoy tengo tiempo que no hacía vídeo y es que no subía bien pero así subí un vídeo y estoy esperando a que campe porque está lloviendo o sea que está cayendo gota del cielo y esto y entonces miren el cabello del aguacelo que cayó anoche agarró el cabello y me lo puso un poco en puta o te entiendes también el look también african en huge pride porque una cosa mira que yo no sé que estaba cayendo aguacero anoche como que está cayendo como ha sido batería a mí me hicieron el cabello cuando ya no sé que iba por un evento lo hicieron así un blower un glower y entonces fueron a ser glower y esto y entonces me dieron el cabello así bien largo y listo hasta acá tala hasta el hombro así tipo jenny anense en capas hacia adentro entonces tan pronto salía el aguacero y me cayeron una gota una cuanta gota de agua el cabello comenzó a tener como un común así como un ataque noticioso porque el cabello así tipo jenny anense en paso y se me recogió así con tipo taisha nurse luego pasó así como a etapa como así como with nick así lacio pero parado y terminó mi amor así de tipo lucy molinar cuando tenía como 15 años tome de ahí entonces no hay nada en este país me realice el cabello no hay ningún cuerpo que le dé al cabello duro para poder que que me lo alice así que yo tengo aquí mi amor en el carro guareciéndome del mismo que aguacero por qué me explotó el cabello yo creo que sepan que el cabello mío un verguero yo estaba así porque salió el show yo dije el cabello era un verguero la brisa y me sacaba el cabello de la boca que me metía en la boca ahora mi amor ahora yo le doy un besito a alguien y le rayo el rostro con esta vaina esto no es de ahí esto clima verguero soy yo no tipo a esto pero la culpa del clima la tiene el perre de esto lo que digo pero es como tiene la culpa de todo lo que pasa en este país al perreo le voy a echar la culpa de este aguacero que me tiene que caer y explotado esto no hay así que voy a ver qué cosa me que una liceta algo alice yo no sé ni de qué un tamaño ya que me puedo poner en este pelo para que ya la yuca no sirve el gas potasa no me agarra el cloro solamente me lo blanquea un poquito que yo no entiendo que me puedo poner en este en este cabello y esto que gracias a dios los utensilios que gustó para peinar meto son marcas black and decker que lo compro allí no vi en baratillo los cepillos alambre y eso puede hacer mi blog bien y esta vaina a voy a tener que irme y no sea el aeropuerto a pararme atrás de las turbinas de copas para cuando esta vaina arranque para decir me hago un blog y que cada día me quede que yo lo pueda mover y esta vaina yo estoy para esta vaina toda una figura de televisión y como una figura de televisión no tiene que estar bien bonita para la gente que es bueno tú qué pasó con este pelo que me va a chiflar a me agarrar ahora que yo subo que tengo un montón de vida que frega la joya agarrar algo y meterme en la cabeza para poder sacar el concolón y esta vaina 9 ahí clima del carajo yo no sé por qué este clima de matan en este país en panamá y esto con esta lluvia ácida y venenosa ay nazareno gracias a dios mi maquillaje water proof o sea que está en contra del agua así que bueno mi amor cuando yo espero aquí que campe un poco yo lo voy dejando un ratito mientras yo aquella bestia agarro un 5 mi amor porque la lluvia para mí venenos el cabello de una lluvia de aguacero mi amor pero quiero que sepan que este cabello lo escuché con mi propio oído como iba sonando a medida que se iba recogiendo a tener que a ella si atacar anoche del bloguer que me hicieron de repente me cayó una cuanta gotita de agua y de repente escuchó un sonido de qué yo pensé que era algo que estaba pasando que estaban chillando algo un carro se le había caído el mofle estaban pasando así los de la mano por por punto por un 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 tablero no mi amor no era el pelo mío que sonaba yo dije oye pero el sonido viene como mi amor cuando yo veo algo así miro veo que el cabello se me está recogiendo por culpa del agua y que me quedo así como un mimo por como le he hecho esto no es de ahí pero bueno una tiene sus raíces bien african african lucumí center take to the right and take to the left es un verguero de pelo que una tiene con razón la almohada tengo tu apoyo y esto mía yo no puedo saludar y ni 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 porque todo le raspo la cara esto no es de ahí pero bueno yo me despido aquí mientras espero que aguareca y esto vaya la vertebra ya comenzó a llover más duro bueno mi amor me acotaré aquí porque yo con este aguacero no salgo mi amor para que el cabello diga voy y vengo después quién me lo va a soltar mi amor tendré que ir allá a la cp a que me meto un cartucho de dinamita aquí para ver si esta vaina me queda un poquitito la cia así que bueno me despido y en un ratito regresaré y miren que no es mentira está lloviendo chao percao